Seguimos en entrevistas con candidatos a cargos legislativos de diferentes partidos políticos para conocer las opciones, las visiones, lo que ven en la sociedad y lo que proponen para esta recomposición de los poderes públicos en el país y en el estado de Guanajuato. Está con nosotros el doctor Raúl Ricardo Díaz, quien está postulado por Movimiento Ciudadano para buscar la diputación local en el Distrito 3, aquí en León, Guanajuato. Dedicado a la educación, el doctor Díaz vio cómo su carrera era truncada por una decisión política hace ya un par de años, doctor, si mal no recuerdo, en el Tecnológico Purísima del Rincón. Y bueno, ahora dedicado a... ¿Qué ve en la política? ¿Una manera de reivindicación? ¿Por qué esta decisión? Platícame. Bueno, aquí hay tres situaciones que yo creo que de alguna forma han intervenido para que yo decida enfocarme un poco en esta parte que tiene que ver también al final con lo mismo. Pero la primera es la invitación de Movimiento Ciudadano para que sin necesidad de afiliarme al partido, pues bueno, yo pueda postularme a esta candidatura. La segunda situación es un poco esa inquietud que todos tenemos, en el sentido de que vemos que cosas ocurren en la parte política y que no se hace nada. Entonces yo creo que una manera de hacerlo es precisamente participando. Me acuerdo que usted trató de buscar una candidatura ciudadana. Sí, es correcto. Con ahora, con Emilio Álvarez. Sí, así es. Bueno, ahí lo que ocurrió es que en un principio no había condiciones porque nosotros fuimos los primeros convocados. Es decir, a la hora que salimos a la calle a buscar las firmas, en este caso, como independiente, pues la gente ni siquiera estaba enterada que íbamos a salir a solicitar esta cuestión. Es decir, no había información hacia la sociedad que íbamos a empezar a solicitar este tipo de situaciones electorales. No le querían afirmar porque no sabían de qué estaba. Creo que no había condiciones. Entonces, porque además de esto, luego se vino la parte de la cuestión de la aplicación tecnológica, en donde también había algunas situaciones de por medio que vencer. Y bueno, pues creo que las condiciones no eran... ¿Usted no tenía un padrino como el Bronco que le ayudara para ir a tribunales? No, yo creo que no. Ahí sí definitivamente era cuestión de ir hacia un distrito en el cual yo estaba postulado para diputado federal. Y esa es la tercera de las cosas que me hace que el día de hoy participe también. Ya mencionaba dos de ellas. La tercera es que actualmente soy como candidato a diputado local por el Distrito 3 y es donde yo radico. Bueno, ¿y se puede hacer un cambio, se podría iniciar algo desde estas posiciones en el legislativo? Que son cuerpos colegiados, luego la mayoría la tienen los partidos políticos tradicionales. ¿Cómo se ve usted en medio de eso? Sí, como yo decía, creo que es importante el transformar, el tratar de llevar a cabo acciones concretas. Sabemos que no es fácil. Hay distritos, como por ejemplo el mío, que reconocemos que son bastiones. Algunos de los partidos políticos ya en turno. Del PAN, imagínate. Exactamente. Entonces, no desconocemos esa parte, ¿no? Pero sí creo que ya en este caminar a partir del día 14 de mayo que iniciamos la campaña, la gente es muy clara. Es decir, ya encontramos ese malestar, esa indecisión que también es necesario cambiar. Es necesario concientizar a la gente que si ellos están en la postura de que de verdad queremos entre todos hacer un cambio, seguramente se puede conseguir. Hemos visto fenómenos en el tema electoral en donde el voto de la gente y la decisión de la gente ha sido determinante. Entonces, ¿no se arredra usted ante esta posibilidad de que la marca PAN en León siga dominando? ¿Cómo le va en campaña? ¿Qué le dice la gente cuando toca la puerta y va con ellos? La verdad, nos reciben muy bien. Y eso es un aliciente. Definitivamente es algo que a mí me motiva muchísimo, porque como digo, confirma el hecho de que la gente está harta con la situación que vivimos, ¿no? Creo que nos han quedado a deber. ¿De quién se quejan más? ¿Del presidente Peña? ¿Del alcalde López Santillana? Se quejan sobre todo de las circunstancias políticas que atraviesa el país y obviamente el municipio. A mí me ha tocado en estos recorridos, he estado en muchas colonias ya, en Echeveste, en Ibarrilla, en Paseo de la Presa, y la gente tiene problemáticas muy sentidas, desde, por ejemplo, los servicios básicos de luz, agua, hasta el hecho, obviamente, del tema de la seguridad. Y, pues, ellos nos han manifestado que sí desean un cambio. Hay cosas que ellos desconocen, que la población, la comunidad desconoce, y que los veo cómo cambian en el momento en el cual se les informa. Y esto es el tema que tiene que ver como que nosotros, como candidatos a diputado local, no vamos en coalición, como lo es a nivel federal, como lo es a nivel estatal. Yo veo en su semblante... Ustedes son aliados del PAN en la gubernatura. Veo en su semblante de la gente que, en ese caso, cuando nosotros les informamos de esa situación que ellos desconocían, ellos están dispuestos al cambio, ellos están dispuestos a darnos el apoyo. ¿Usted siente que está entrando en crisis la dominación panista de 27 años en Guanajuato, producto de este recorrido de calles que...? Sí, me parece que sí. Desde hace tiempo ya vienen con circunstancias en donde la población tiene muchísimas problemáticas y que no es escuchada. Entonces, a la hora que nosotros nos acercamos, es una gran diferencia porque recuerdo muy bien un momento de hace poco, en una de las colonias de Ibarreya, en donde nos informaban que han ido ya candidatos de otros partidos. Pero que la costumbre es llegar, hacerse la foto y rápidamente salir de la colonia. En nuestro caso, nos quedamos a platicar con la gente. Y es algo muy placentero, muy grato, en donde justamente ellos empiezan a dimensionar las posibilidades de que, si la gente quiere, de veras se puede realizar el cambio. Pero me imagino que sí le salen muchos panistas, que les... Unos amables, otros no tanto, pero sí. Así es. Porque es lógico, estadísticamente, pues, ¿no? Sí, por supuesto. Y además, pues, traen... ¿Qué les dice a ellos? Al contrario, yo creo que el hecho de que nos vean cómo vamos en plan de austeridad, habla bien de nosotros y es ahora sí que en correspondencia con lo que estamos nosotros proponiendo y predicando. Muy bien. ¿Qué propuestas serían las básicas de su plan? Bien, el partido básicamente tiene... Hay que recordar que usted es científico y es educador. Me imagino que se enfoca a esos temas, ¿no? Es correcto. Así es, Arnoldo, sí. Es correcto. De entrada, yo, igual que los compañeros, consideramos la plataforma del partido, que tiene cuatro ejes. Uno tiene que ver precisamente con el tema del ciudadano al centro. Eso significa que nosotros vamos a considerar lo que el ciudadano esté requiriendo y demandando. De entrada. Luego viene por ahí otros tres ejes. Uno tiene que ver con una legislación efectiva y eficiente, en donde los bonos y todo lo que ahora vemos de los diputados se tiene que quitar. Después de ahí nos encontramos con uno de los ejes muy, muy sentidos también. Los de los expresidentes, como dice López Obrador, que ya se extiende a otro partido. Uno de los ejes tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Ahí, pues, nuestra propuesta es muy, muy contundente. Es cárcel a corruptos, así de cerrado que es. Y hay otra que tiene que ver con la voz del ciudadano. Queremos ser portavoces del ciudadano directamente en el Congreso, en todo caso que nos toque. Y, efectivamente, por la parte que a mí toca, yo traigo algunas vertientes en el tema educativo, dado que es, pues, lo que yo he tenido de experiencia. ¿Se ha convertido en todo un tema en la campaña nacional? Si el reforme educativo así o no. Bueno, eso era el nivel básico. Pero también en el tema de los jóvenes y los estudiantes ya de universidad, ¿no? Sí, es correcto. Y ahí yo creo que es muy importante, dadas las cifras que hemos revisado de aquí del estado de Guanajuato, entrar a fortalecer la parte del presupuesto para educación. Y no solamente en el tema educativo, ahí va englobado toda la parte de ciencia y tecnología. ¿Usted seguiría siendo partidario de que les regalen tabletas a todos los estudiantes, como hace este gobierno? ¿Tabletas ahí que no sabemos ni de qué calidad sean y de qué programas tengan? No, yo creo que hay que hacer un análisis. Yo creo que sí hay que revisar muy bien todos los registros que precisamente se tienen. Es como un embudo. Nosotros vemos que lo que son las tasas de alfabetización, la tasa bruta de alfabetización, están reportadas como muy altas en la parte de preescolar. Pero si de ahí nos vamos a la parte de lo que es la educación básica, cae del 97% al 61%. Y luego, posteriormente, en el nivel superior, se va hasta el 18%. Eso quiere decir que sí tenemos que revisar muy bien cómo podemos fortalecer con el presupuesto de educación. Y, pues lo voy a decir, ahora sí que premisa aquí en el programa de Zona Franca, yo traigo alguna idea en el tema de educación que he denominado reingeniería política. Justamente esto tiene que ver con la parte de, como buen ingeniero, estamos acostumbrados al perfil, en este caso, de análisis y síntesis de todas las cosas, ¿no? Y de las situaciones, en este caso, en el tema de educación. ¿En qué consiste? Esta reingeniería política tiene que ver, por ejemplo, con el uso de plataformas tecnológicas, con la aplicación tecnológica al tema educativo. Entrar sí, pero, como digo, con un análisis en donde la parte de la administración, la parte del aporte a ciencia y tecnología, que, pues a la vez, nuestra labor en la parte legislativa tiene que ver con un poco lo que es el equilibrio con el ejecutivo. Y, por ese lado, nosotros creemos que se pueden hacer muchas cosas en temas como seguridad. Bueno, le iba a preguntar, me dice que la seguridad es una preocupación. ¿Hay cómo aplicar el método científico a los problemas que tenemos hoy de capacidad de reacción y de vigilancia? Pues sobre todo la tecnología. En la parte de la tecnología, yo creo que aplicado al tema de seguridad se pueden hacer muchísimas cosas. Hoy en día las aplicaciones, por ejemplo, son herramientas que... ¿No habrá una aplicación contra la corrupción? Hay cosas que se han hecho en otros países y que yo creo que habría que analizar por aquí. Por ejemplo, ya los vemos en algunos lados, pero en el tema local hay que implementarlos. Por ejemplo, semáforos inteligentes. En algunos países, precisamente, que en vías de desarrollo, implementaron en el tema de corrupción un robot. Un robot que les ha dado muy buenos resultados porque evita, digamos, lo que tradicionalmente todavía vemos, ¿no? Que se puede prestar al tema de corrupción. Bueno, vemos y vemos mucho. Efectivamente, sí, así es. Muy bien. Bueno, pues está usted buscando el voto en este distrito, el 3, que es el norte de la Ciudad de León. Sí. Vamos a estar atentos a lo que pase, doctor, por Movimiento Ciudadano. No se confunde la gente cuando usted le explica. Usted ya me dijo que no, que lo felicitan, pero que en la presidencia de la República van aliados con Ricardo Anaya, en la gubernatura van aliados con Diego XIX, pero en la diputación quieren ir solos. ¿Siente que sí pueden darse votos diferenciados? Yo pienso que sí. O sea, como digo, la gente ha reaccionado muy bien. En estos días que llevamos de campaña, aún nos quedan veintitantos días de campaña. Entonces, pues yo creo que la decisión está en la gente. Justamente estamos confiando en que van a ser un voto reflexionado, analizado, y a la mayor parte de la población que lleguemos, en esa medida vamos a tener resultados en los cuales nosotros confiamos en que el ciudadano hoy en día debe de realizar un cambio. Muchísimas gracias. El doctor Raúl Ricardo Díaz es doctor en ingeniería. ¿Sí, verdad? Sí, así es. Así es. Y sale del sistema educativo estatal por una decisión arbitraria. Aquí en su momento la abordamos ampliamente hace un par de años. Hoy es candidato de movimiento ciudadano a una diputación local por el Distrito 3, con sede en León, Guanajuato. Yo continúo. Vamos a otros temas. Regresar el programa.